Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Veíamos algunos comentarios de la señora que nos estaba llamando la atención. ¿Qué pasó? Chats, chats. Espera, antes de presentar la nota. Uy, Dios mío. Señora Yanet, en aras de la verdad, porque usted siempre centra a la gente, ¿tiene algo que decirnos? ¿Tengo que denunciar tal vez? Porque vienen unos chats reveladores de algunas relaciones. ¿Están hablando de mí? No, te estoy preguntando si tienes algo que anunciar. Hay varios personas. Porque veo a alguien en la claqueta que dice otro tema. ¿Por qué siempre tienen que tocar mi relación? No, 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 no. No es de su relación. Siéntate, por favor, Mariela. Siéntate, fonte cómoda. Ya. Mariela, rompiste la pata de Michelle. Chats reveladores de las relaciones de las parándulas. A ver, ¿será el chat de la señora Yanet? Vamos a verlo. Vamos a ver, señor Yanet. Señora. Cuando una relación termina y termina mal, comienzan a salir chats reveladores, donde se ventila la vida privada de la pareja y los problemas que habrían causado el rompimiento salen a la luz. Los cantantes mexicanos, Cristian Nodal y Belinda, estuvieron a punto de llegar al altar. Sin embargo, al parecer, Nodal se cansó de mantener los caprichos de la Ruby y su familia y terminó con ella. Pero al recibir una avalancha de críticas, el cantante se vio obligado a revelar una conversación con Belinda donde la pone al descubierto. Y dejan en evidencia que le pedía dinero, no solo para ella, sino para sus papás. Amor, ¿crees que me puedas arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te voy a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar? Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así, ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. Pero Nodal no es el único que tuvo que publicar conversaciones con su ex para mostrar su verdad. En nuestra farándula, Melisa Paredes también se vio la obligación de mostrar conversaciones para demostrar que estaba separada del gato Cuba antes del empay. ¿Sí sabes en qué andamos Melisa y yo, cierto? Sí. Yo te quería preguntar si sabiendo la situación en la que estamos, ¿ustedes van a querer que yo siga siendo el padrino? Sí. Con estos chats que tuvo Rodrigo Cuba como un tercero, se confirmaría que el futbolista tenía conocimiento, al menos que la relación no estaba bien. Y la modelo Vane Obludau también se vio obligada a mostrar su verdad a través de chats con su ex Mariri Barren, tan solo con el único propósito de que Mario reconozca que la habría agredido. Pero si hablamos de chats, ayer sucedió algo con Janet en el programa que nos dejó pensando. Si tú un día terminaras tu relación con Miguel, ¿mandarías un comunicado a la opinión pública? No, yo le mandaría un WhatsApp a mi productor. ¿Miguel te ha mandado un comunicado? Es privado, por si acaso yo no lo autorizo a que lo divulgue, no. ¿Cuál será ese famoso chat del que no nos hemos enterado? ¿Será acaso que se hará público como los otros chats que hemos visto en esta nota? No, 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 no. No sé si te... Es que a ver, ¿ustedes no saben qué pasó con la mamá de Belinda? Ya sabemos, señora. Ya no está saliendo con la chica, la ex de Bad Bunny. Ya todo el mundo no sabe. ¿Qué pasó con la mamá de Belinda? La mamá de Belinda habló con Nodal. Señora... ¡Gracias!